Sin más vueltas que dar, Gei Okeva Muray y Ari, el senador liberal Blas Llano dijo que toda su bancada chovía apoyará la nominación para que el exmandamás del país, Duarte Frutos, ocupe la silla en la entidad binacional Yacireta. Tratamos en bancada la posibilidad de otorgar el acuerdo constitucional para que Nicanor Duarte Frutos sea designado como director de la entidad binacional Yacireta. No encontramos ningún impedimento, le bajó el legislador. Gei Abeike Duarte Frutos puede seguir siendo senador vitalicio sin la necesidad de renunciar a su puesto para que pase a Yacireta.